Buenas noches, sean bienvenidos. Yo la clase pasada sí no pude estar porque, o sea, participé, fue algo muy poquitico porque no fue posible ingresar desde un principio. Cuando ya pude ingresar prácticamente ya la clase estaba terminando. Ah, bueno. Bueno, en todo caso vamos a hacer un recordelis de qué fue lo que vimos la clase pasada. Para que ustedes que tienen ya la cartilla, yo les estoy compartiendo la cartilla, ¿no? Esta cartilla. Estoy compartiendo pantalla para que la miren, ¿sí? Y recordar, para recordar qué fue lo que vimos. La clase pasada vimos los signos de puntuación. Si dentro de los signos de puntuación vimos el punto, recuerden que después del punto siempre inicia con mayúscula, ¿no? El punto y aparte, el punto final, la coma, vimos los dos puntos, vimos este cuadrito todo hermoso con esos muñequitos, vimos los signos de interrogación, el signo de admiración, el signo de interrogación cuando se hace pregunta. El signo de interrogación, el signo de admiración, vimos también los puntos suspensivos, recuerda que siempre son solamente tres puntos. Las comillas, la diéresis, que son los dos punticos, los dos punticos que se colocan sobre la U, eso se llama la diéresis, se utilizan para que la U suene como paraguas, un guento. ¿Qué otro signo? Vimos los paréntesis, que los corchetes son muy parecidos a los paréntesis. Y vimos algunos ejercicios sobre eso. También vimos los medios de comunicación, que dentro de los medios de comunicación está el cine, la televisión, la radio, la prensa, ¿sí? Las páginas web, ahora todo por internet, ¿no? Y que cuál es el propósito de estos medios de comunicación, pues informar, comunicar a la comunidad de manera masiva, ¿sí? Para que a mucha gente les llegue al tiempo esa información. Vimos los elementos de la comunicación, ¿sí recuerdan los elementos de la comunicación los que vimos? ¿O no recuerdan? Sí, que los elementos de la comunicación son el emisor, el mensaje, el receptor, ¿sí? El emisor es quien envía el mensaje, el mensaje es lo que se quiere decir y el receptor es quien recibe ese mensaje. Sí, el referente, pues el idioma en el que va ese mensaje. Está la clasificación de los medios de comunicación, que eso también leímos en la clase pasada, la clasificación de los medios de comunicación, que son los medios audiovisuales, que los medios audiovisuales son los que muestran imágenes y sonidos, ¿no? Vimos los medios radiofónicos, que son los de la radio, el teléfono, los medios impresos, como el periódico, que ya muy poco se ve el periódico, pero todavía sale el periódico, ¿sí? Los medios digitales, que es lo que hoy día más se utiliza, que, ¿cuáles son los medios digitales? Pues las tablets, los computadores, hasta el mismo celular también es un medio digital, ¿sí? Eso fue lo que vimos básicamente. Y no recuerdo si alcanzamos a ver el ensayo. ¿Alcanzamos a ver algo del ensayo o no? No, profe, solamente hasta los medios de comunicación. Hasta los medios de comunicación, ¿cierto? Bueno, vamos a ver qué es esto. ¿Señora? Me sé, nos dejó una tarea. Sí, ¿cuál fue la tarea? ¿Un ensayo? Eh, no, dibujar los medios. Dibujar los medios de comunicación. ¿Y cómo les fue con esos dibujos? Excelente. ¿Bonitos? ¿Qué me dibujaron? Cuéntenme. ¿Qué dibujos hicieron? Cuéntenme. Yo dibujé los libros. Sí. ¿Qué más? Dibujé. ¿Qué más era? ¿Un computador? No, una radio antigua. Una radio, un radio, ¿qué más? El computador. Que era cuando antiguamente se usaban como con una manivela. Ah, ya, sí, muy bien. Que eran los que servían para escuchar música y también para las emisoras de la radio. ¿Y quién más? ¿Quién más hizo los discos? ¿Señora? Para colocar los discos grandes. Sí. Para esos negros. Sí. Ah, ya, muy bien. Lo que antes llamaban el equipo de sonido. Que ya ese nombre casi no se usa. Equipo de sonido ya casi no se usa, ¿no? El equipo de sonido era el que tenía ese aparato grande donde se ponían los discos grandes de esos negros. Y tenía una cosita, un bracito que uno lo ponía encima del disco que uno quería. ¿Sí los alcanzaron a conocer? El tocadiscos, sí, señora. El tocadiscos. Esa es la palabra precisa. Sí, señora. Muy bien. Muy bien. ¿Qué otros dibujos hicieron? De audiovisuales fueron el cine. El cine, muy bien. De los impresos fueron los libros. Sí. El digital fue el computador. Ah, bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Y el radio fue los radiofónicos. Ah, ok. El radiofónico es la radio, básicamente. Sí. Bueno, ¿y los demás también hicieron sus dibujos a todo color? ¿O no le echaron colorcito? ¿Qué me dicen? ¿O no hicieron la tarea? No importa. Si no le hicieron, no importa. Después ustedes van completando, sobre todo en la cartilla, ¿no? Van, van. Yo lo hice, pero solo no le eché colores ni nada. Ah, bueno, no importa. Sí, está bien. No se preocupe por eso. Así está perfecto. Profesora, yo hice las imágenes del emisor, la imagen del receptor y la imagen del mensaje. Ah, bueno, los elementos de la comunicación. También está muy bien. Eso significa que sí se acordaron de algo de la clase de español, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, ¿qué es lo más importante? Bueno, bien. Entonces, hoy vamos a empezar, aparte de recordar lo que hicimos la clase pasada, y también para recordar a las personas que hasta ahora empiezan la clase conmigo, y que se pongan al día ya con los temas que acabamos de mencionar, vamos a mirar qué es un ensayo. Entonces, dice en el libro, ¿alguno de ustedes tienen la cartilla a la mano? ¿O no? Yo no, profesor. Bueno, bueno, no importa. El ensayo, dice aquí, que es un texto escrito a través del cual un autor expone, analiza y examina con argumentos de diversa índole un tema determinado con el propósito de transmitir su posición u opinión al respecto, siguiendo un estilo argumentativo propio. En otras palabras, un ensayo es un escrito que se hace donde quien lo escribe da su opinión con argumentos. ¿Qué es un argumento? Los argumentos son razones que se dan sobre un tema determinado, ¿no? Dice que el ensayo se caracteriza por ser una propuesta de reflexión, análisis y valoración que está estructurada de manera clásica en una introducción, un desarrollo o una conclusión. Entonces, ya miramos que un ensayo es un escrito donde nosotros damos nuestra propia opinión sobre un tema determinado, y damos argumentos propios sobre ese escrito, sobre ese tema. ¿Y cuáles son las partes del ensayo? Entonces, nos dicen que son la introducción, el desarrollo y la conclusión. Vemos que entonces el ensayo tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y tendría, encontramos nosotros una diferencia entre un ensayo y un resumen. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Un resumen es qué? Es contar algo que se... Es resumir, es como minimizar, contar algo que sucedió de manera más resumida o más concreta, ¿cierto? Sí. En el ensayo se profundiza. Muy bien, en el ensayo se profundiza. En el ensayo podemos dar nuestra opinión sobre eso que pasó. Y el ensayo tiene unas partes que son introducción, desarrollo y conclusión. Dice, un ensayo también puede ser la prueba o experiencia que se hace de una actividad o tarea para perfeccionar su ejecución o para comprobar una hipótesis. Sí. Entonces, aquí nos dice qué es en el ensayo en otras palabras. Es un tipo de texto en prosa. De carácter argumentativo. Es decir, donde damos argumentos sobre un tema determinado. Donde quien lo escribe reflexiona y evalúa un tema determinado, ¿sí? Aquí nos dicen cuáles son las características del ensayo. Las características del ensayo, entonces, son que es un escrito en prosa. Su finalidad es de explorar un tema y expresar las ideas, los puntos de vista. Debe ser específico y abordar un tema con claridad. Puede tratar sobre una gran cantidad de temas dentro de las disciplinas, como la política, la literatura, la filosofía. A menudo está escrito con fines académicos. Su estructura es flexible, ya que el autor usa una forma libre para abordar el tema. Pero miramos que debe tener introducción, desarrollo y conclusión. Su excepción puede ser variable, se dirige a un público amplio y se considera un género literario. El ensayo es un género literario. Bueno, las partes del ensayo, como ya lo había dicho, tiene introducción, desarrollo y cierre o conclusiones. ¿Sí? Y miramos aquí la estructura de un ensayo, que es lo que nos importa. Ya todo lo demás, eso es como carrera. ¿Sí? Como nosotros necesitamos avanzar. ¿Hasta ahí estamos claros? Bien, señora. Bueno. ¿Cuál es la estructura de un ensayo? Dice que dice, tiene introducción, desarrollo y desenlace. Miremos la introducción. Dice, determina el objetivo del trabajo, explica los antecedentes del tema, define la organización que tendrá el ensayo, incluye una idea innovadora o sorprendente. Depende de la introducción, la persona que va a leer el ensayo se entusiasma o no se entusiasma con el ensayo. Entonces, debe tener una idea innovadora y que llame la atención, ¿no? El inicio del ensayo debe ser muy importante, tanto el título como el primer párrafo. Debe ser llamativo para que la gente diga, lo quiero leer o definitivamente no me interesa leerlo. ¿Sí? En la introducción se determina cuál es el objetivo. En el desarrollo se hace un análisis de la situación. Profundiza, como ya alguien lo dijo ahorita, profundiza sobre el tema. Aporta información de varias fuentes y aclara las dudas. Y el desenlace o final hace un resumen de las preguntas respondidas, expone las conclusiones a las que ha llegado y termina con un pensamiento interesante e impactante o con una pregunta para que otra persona quiera seguir investigando sobre el tema. Sí, entonces, fíjense que es bien interesante un ensayo, ¿no? Que es una opinión que uno mismo hace sobre un tema determinado. Básicamente, eso es un escrito donde uno da su opinión con argumentos sobre un tema determinado, donde tiene introducción, desarrollo y desenlace o final. ¿Listo? ¿Está claro lo del ensayo? Sí, profesora. Listo. Entonces, vamos a pasar al otro tema, que es el lenguaje. Si ustedes miran ese dibujo, ¿qué notan ustedes ahí? En ese dibujo, ¿qué ven ustedes? Que hay distintos tipos de lenguaje. Ajá. Hay distintos tipos de lenguaje y todos están como saludando. Sí, todos están saludando, pero cada uno en su idioma, ¿no? En su lenguaje distinto. Sí, cada uno está en su lenguaje distinto. Entonces, vamos a mirar aquí qué nos dice. El lenguaje es una capacidad de ser humano que sirve para comunicarse a través de un sistema específico de signos. Entonces, el único ser que se puede comunicar por medio de esos signos es el ser humano, ¿sí? Que se puede comunicar por medio de esos signos y esos signos específicos son denominados la lengua, se le llama la lengua. Bueno, existen diferentes tipos de lenguajes en todo el mundo, cada uno con su propio sistema de signos, como la lengua española o la lengua inglesa, bueno. La lenguística es la ciencia que estudia el lenguaje y las lenguas. A esto se le llama lingüística. La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje y las lenguas. Tanto la estructura descriptiva como su evolución a través del tiempo. El resto de los animales no humanos también se comunican y lo hacen a través de los sentidos, como el olfato, la vista, la audición y el tacto. Muchas especies emiten señales sonoras que tienen códigos específicos según lo que quieran transmitir. Tal es el caso de las aves, los delfines o los perros, ¿no? Ustedes ya saben que el único ser que se puede comunicar por medio de un lenguaje es el ser humano. ¿Listo? Los animales se comunican por medio de los sentidos como el olfato, la vista, la audición y el tacto. ¿Hasta ahí estamos claros? Entre las características del lenguaje entonces tenemos Es universal, se exterioriza con el uso de signos a través de la lengua y el habla. Es racional, es decir, se usa la razón para asociar esos signos lingüísticos. Se puede manifestar de manera verbal o no verbal. El lenguaje se puede manifestar de manera verbal o no verbal. Vamos a ver eso qué significa ahorita. Dice que es arbitrario debido a que una palabra, por ejemplo, pelota en español o bola en inglés no mantiene asociación lógica con el objeto que representa. Se encuentra en constante evolución. El lenguaje siempre está en evolución, ¿no? Vamos a ver los tipos de lenguaje. Los tipos de lenguaje, como ustedes ven ahí, uno puede emitir una cosa y el otro puede entender otra, ¿no? Entonces vamos a mirar cuáles son esos tipos de lenguaje. El lenguaje puede ser verbal y no verbal, o sea, lo que estábamos hablando ahorita, que ya se ha mencionado anteriormente. El lenguaje puede ser verbal o no verbal. El verbal está constituido por palabras o fonemas. Ponemos qué es lo que nosotros pronunciamos y manifestarlo de manera oral, mediante la palabra hablada o escrita. La representación gráfica de las palabras. Entonces la parte verbal, el lenguaje verbal es cuando se manifiesta a través de las palabras. Y el lenguaje no verbal es la que está constituido por imágenes, como por ejemplo un aviso publicitario, símbolos, como la señalización de la vida pública y gestos, como la lengua de señas, entre otros, ¿no? Cuando uno, con las manos uno se puede comunicar también, ¿no es cierto? Cuando uno quiere decir que algo está bien con las manos, ¿uno cómo hace? ¿Qué hace con las manos? ¿Quién me dice? Levanta un dedito. Levanta un dedito, ¿no? Eso significa que está bien, ¿verdad? Que está bien. Eso es un lenguaje no verbal. Entonces ya sabemos que el lenguaje se divide en dos, en verbal y no verbal. El verbal es el que utiliza las palabras y el no verbal es cuando se utilizan imágenes. Puede ser un aviso publicitario, puede ser los símbolos, pueden ser los símbolos que encontramos en la vida pública y puede ser los gestos. Es decir, cuando nosotros estamos bravos, de una vez nos hicimos diseño y ya la gente sabe que está brava, ¿no? Bueno, hasta ahí vamos bien, sí. Bueno, dice que los signos están formados por dos aspectos. Uno es un significado y el otro es el significante. El significado es el concepto que una palabra representa en la mente, el significado. Y el significante es el objeto al que se designa con una palabra o gesto, que es distinto según cada lengua. Un ejemplo, la palabra casa es un significante que en español representa una estructura de concreto que tiene paredes, techo, ventana y puerta. Este concepto de la casa es el significado. El significante entonces sería la palabra casa y el significado es todo lo que nosotros ya sabemos de la casa. ¿Sí está claro? Bueno. Sí, pero sí está claro. Bueno, muy bien. Y vamos a mirar las funciones del lenguaje. ¿Qué es esto de las funciones del lenguaje? Dice que encontramos seis funciones del lenguaje. La primera que es la referencial, que es la que expresa de manera objetiva los diferentes aspectos de la realidad a través de la información o la exposición de hechos. Por ejemplo, una nota periodística. La referencial es cuando utilizamos el lenguaje solamente para dar una información, no más. ¿Sí? La referencial es la que utilizamos el lenguaje solamente para informar. La función apelativa, la función apelativa es la que busca influir al receptor del mensaje para obtener de él una reacción en particular. ¿Ustedes recuerdan quién es el receptor? En los elementos de la comunicación, ¿quién es el receptor? El que recibe el mensaje. Muy bien, es el que recibe el mensaje. Entonces, en la función apelativa dice que es cuando se busca que el receptor, el que recibe el mensaje, tenga una reacción frente a lo que se le dice para que haga una acción o para que deje de hacerla. Por ejemplo, en un cartel de un restaurante con la frase, por favor, no formar en nuestras instalaciones. Entonces, vamos a ir recordando. Me voy devolviendo. En las funciones del lenguaje, encontramos primero la referencial, que la intención de la función referencial es cuál? Informar. Solamente informar. ¿Se fue la voz, profe? No se oye nada, profe. No se escucha absolutamente nada. 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 No estoy escuchando. ¿Ustedes sí están escuchando? Yo no escucho nada. No, yo tampoco escucho nada. No, no se escucha nada. No se escucha nada tampoco. Pero no, ¿verdad? Pronto de internet la profe. Ayer como que también tuvieron problemas en el ciclo 3. Creo que ahora también siguen ellos en clase. ¿Me escuchan? Sí, señora. Es que se cortó. Sí, señora. ¿Ya tienen lo de la asistencia? Todavía no. Ya me la enviaron, se la voy a enviar. Por favor, gracias. Gracias, profe. A ver si puedo. Vamos en referencial que es informal. Informal, sí. Espérenme un segundito a ver si yo les puedo pegar esto. Ahí sí pude, gracias a Dios. Ahí se las envié. ¿Listo? ¿Sí la están viendo? Sí, profe. Listo. Ahí ya les envié. Entonces yo sigo con... Voy a volver a compartir. La pantalla para continuar con lo de los funciones del lenguaje. ¿Listo? ¿Listo? A ver. Dios mío, señor. ¿Me están escuchando? Sí. ¿Ya a la hora sí lo ven? Buenas. ¿Me están escuchando? Sí, señora. Pensé que otra vez me he desconectado. Bueno, me quedamos en las funciones del lenguaje. Entonces vimos la primera que la referencial, la intención de ese lenguaje es informar, ¿sí? La otra función es la apelativa, en donde se busca que el receptor haga o deje de hacer algo de acuerdo a lo que yo le voy a decir. Entonces, cuando yo le digo, Juan, cierra la puerta, esa es una función apelativa, porque estoy esperando que realmente Juan me cierre la puerta, ¿sí? Es cuando la función apelativa es cuando yo espero que el receptor, después de que yo le dé el mensaje, él haga algo o deje de hacerlo, ¿sí? Esa es la función apelativa. La función emotiva o expresiva es la que busca transmitir el estado de ánimo o físico del emisor del mensaje. Por ejemplo, cuando una persona que acaba de realizar una actividad de dificultad y manifiesta su sensación ante el logro realizado y dice, qué emocionante es escalar una montaña, ¿sí? O la función emotiva es cuando uno expresa sus emociones. Uy, tengo frío. Uy, no, qué rico un helado ahorita. Sí, esa es la función emotiva. ¿Sí, hasta ahí vamos bien? Sí, profe. ¿Cuántas funciones hemos visto hasta el momento? ¿Una, dos o tres? Tres. Tres, muy bien. La referencial, la apelativa y ¿cuál fue la última? Emotiva. La emotiva, donde uno expresa su emoción, ¿no? Uy, esto, tengo mucho calor, ¿sí? Una expresa, una emoción. La emoción, perdón, la función fática es la que se utiliza para iniciar, interrumpir o prolongar o finalizar una comunicación. Sí, entonces, ¿cuál podría ser un ejemplo de la función fática? Cuando, por ejemplo, un par de novios están hablando por teléfono y el uno le dice al otro, bueno, chao, y el otro le dice, cuelga, no, cuelga tú, no, cuelga tú, y ahí se quedaron. Entonces, no quieren finalizar la conversación, ¿sí? O cuando alguien está hablando y el otro le dice, ¿y qué más? No, bien, sí, ah, bueno, pero ¿qué me cuentas? Cuéntame algo. Esa es la función fática, ¿sí? En donde no se quiere finalizar la comunicación o se utilizan palabras para prolongar una comunicación, ¿sí? Aquí dice un ejemplo, bueno, gracias por todo, ah, bueno, nos vemos luego, ¿sí? Esa es la función fática. Entonces, hemos visto la referencial, que es donde damos una información solamente. La apelativa, que es cuando esperamos que el receptor reaccione frente a lo que yo le estoy diciendo. La emotiva, que es cuando expresamos un sentimiento o una emoción. Y la enfática, que es cuando de repente se quiere prolongar o finalizar una conversación. Listo, ahora vamos a la otra función, que es la metalingüística. La función metalingüística consiste en la habilidad de reflexionar sobre la propia lengua a través de la comprensión de la gramática o los significados de las palabras, para lo cual es necesario manejar el mismo código de signos. Por ejemplo, la palabra deseo se escribe con S, no con C. Entonces, de acuerdo a la carreta que les acabo de leer, yo se lo voy a concretar con mis palabras. La función metalingüística es cuando analizamos el lenguaje por medio del mismo lenguaje. Entonces, como nosotros hablamos es español, y estamos hablando es español, y estamos en clase de español. Sí, pero no me sale completo lo que usted está mostrando. ¿Qué no sale completo? No, señora, a mí no me sale completo. Me sale de la boca un poquito y ya no me sale más. Porque está mostrando solo el punto que estamos viendo. Estoy mostrándoles sobre todo el contenido, la letra que está ahí, ¿sí? Sí, pero es que no me sale todo. ¿No le sale la letra? No, señora. Oh, qué raro. Sí sale, lo que pasa es que de pronto ella, pues ella seguramente quiere hacer captura, y ahí sí ya no le sale cuando quiera hacer captura, o sea, para eso nos enviaron las cartillas. Sí, señora, yo sé, pero como yo estoy viendo por acá lo que está mostrando la profesora, pues se ve la mitad, no se ve todo completo. Igual que ha grabado la clase. Bueno, no, 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 con muchísimo gusto, pero sí me preocupa eso, porque lo que estoy mostrando es pinta de la boca. Exactamente, es lo importante, porque uno tiene que verlo con que estamos, pues, el contenido, la letra es lo que les estoy mostrando, ¿sí? Se alcanza a ver, profe, una puntita de la lengua, pues... Los que tenemos la guía, no hay problema, profe, debíamos de tener todas las guías, ¿cierto? Sí, claro, esa es la intención, que todos tengan la guía. Yo tengo la guía también, sino que como no la tengo en el momento, es eso porque me tuve que venir para acá una cita médica y le estoy acá. A todos los del ciclo 4 nos enviaron las guías. En todo caso, cuando ustedes tengan el tiempo, después ya con tiempito, puede ser el fin de semana o algo así, miran la guía. Bueno, sí, señora. Y recuerdan lo que hemos estado viendo. Sí, señor. Listo, bueno, en la función metalingüística, entonces habla de que es cuando uno analiza por medio del lenguaje, analiza el mismo lenguaje. Entonces, ahí nos dan un ejemplo. La palabra deseo se escribe con S y no con C. Casi siempre la función metalingüística se ve en la clase de español, no más. ¿Listo? Entonces, hasta ahí hemos visto la función referencial, la función apelativa, la función emotiva, la función hepática y la función metalingüística. ¿Cuántas hemos visto? Cinco, profe. Cinco. Muy bien. Y vamos a la sexta. Que es la función poética. La función poética o estética, que consiste en alterar el lenguaje cotidiano con el objetivo de provocar emotividad o sensación de belleza a través de la forma en que se dicen las cosas. En el caso de los textos literarios, las novelas, las poesías o las canciones. Por ejemplo, he dicho que cantabas en el viento como los pinos y como los mástiles. Entonces, la función poética sobre todo es para embellecer y decir cosas bonitas. Ahí es cuando utiliza la función poética. Es decir, cuando una pareja está en la época de romanticismo, que se están conociendo y se están cortejando y diciendo cosas bonitas. Entonces, el hombre le dice ahí, tú tienes los ojos más lindos del mundo y ya, sí, qué tal lindo. Esa es una función poética, ¿sí? En donde se dicen cosas lindas. Básicamente. Cuando consentimos a nuestros niños. También cuando consentimos a nuestros hijos, les decimos que tienen, que están hermosos. A las niñas que cuando le están haciendo las colitas todas lindas, que con ese cabello tan hermoso, crespo o tan largo. Todo eso es la función poética. Y también se utilizan las canciones y en las poesías, ¿no? Ahí se utiliza la función poética. ¿Listo? Bueno. Entonces, hasta ahí vamos a dejar por hoy, pero quiero que recordemos lo que vimos hoy. ¿Listo? Vamos a recordar así rápidamente. Después de haber recordado lo de la clase pasada, lo de los signos de puntuación, lo de los elementos de la comunicación y todo lo demás, ¿sí? Los medios de comunicación y lo que vimos la clase pasada. Empezamos hoy con lo del ensayo, que es un texto escrito donde damos nuestra opinión con argumentos, ¿sí? Que tiene una introducción, un desarrollo y un desenlace. ¿Listo? Vimos las clases de ensayo. Perdón, las partes del ensayo, que es la introducción, desarrollo o cierre de conclusiones. Que es la estructura del ensayo. Vimos qué es el lenguaje. Lo del significante y significado, lo del lenguaje verbal y no verbal, que ahí entran los gestos en los no verbales. Vimos también las funciones del lenguaje, que es con lo que estamos terminando, que las funciones del lenguaje entonces son. ¿Qué me dicen las funciones del lenguaje? A mí ya se me olvidaron. Yo le digo, primera, referencial. Segunda, cognitiva. Tercero, cognitiva. Cuarta, fática. Quinta, metálicia. Referencia, simbólica. Y sexta, metálicia o estética. Muy bien, esas son las funciones del lenguaje. Muy bien, esas son las funciones del lenguaje. Pero entonces yo no me quiero ir sin dejarles una tareita. ¿Sí la pueden hacer? O les queda muy difícil. Bien, ahora. Recordar de cada función del lenguaje, escribir un ejemplo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la función referencial, como es solamente dar una información. Entonces, en la función referencial yo voy a escribir el día, el sábado pasado, 14 de febrero, se celebró el Día de Amor y Amistad en Colombia. Esa es una función referencial porque solamente estoy dando una información, no más. Una información histórica, puede ser. Sí, también. De la función apelativa, entonces, María, siéntese bien, siéntese derecha. Entonces, ya estoy esperando yo que María se siente derecha. ¿Sí? De la función emotiva. Tengo mucha hambre. Estoy expresando una emoción. De la emoción, de la función fática. Entonces, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿qué más? ¿Qué haces? ¿Qué me cuentas? Ya, esa es una función fática. La conversación interminable. Sí, sí, ¿qué más? ¿Y qué me cuentas? ¿Pero qué has hecho? ¿Pero cuéntame algo nuevo? Pero sí, eso. Y la metalingüística es algo de la clase de español. Entonces, en clase de español aprendimos las funciones del lenguaje. Esa es una función metalingüística. ¿Listo? Y en la poética, pues, algo bonito que ustedes le quieran decir a sus hijos o a su esposo o a su esposa. Y listo, esa es la tarea. ¿Cómo les parece? ¿Muy difícil? No, súper. Súper fácil, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿ya llenaron la lista de asistencia? Sí, profe. Sí, señora. Bueno, ¿cómo les pareció la clase? Muy bonita. ¿Sí entendieron? ¿Les gustó? Sí, señora. Ah, bueno. Eso es lo importante, que les haya gustado. Sí, señora. Muchas gracias. Que hayan aprendido. Eso es lo importante. Profe, yo tengo una pregunta. Cuénteme. Profe, es que, ¿dónde le debemos enviar las tareas? ¿A qué corre o a qué parte debemos subir tareas? Con la coordinadora. Le preguntan a la coordinadora. Yo ya le he preguntado a los asesinos, me han dicho. ¿Puedo responder esa pregunta, profe? Perdón, veire. Envíelo a Luz Marina Delgado. No tienen que preguntarle. Sencillamente, la llenan, se la envía y ya le ponía un dedito. Ah, bueno. Y no más. No hay que preguntarle. A ella se la envía. Bueno, Luz Marina Delgado, ¿de dónde es? ¿De qué lugar de Colombia? ¿En qué lugar de Colombia está ella? Que yo estoy en Cúcuta, Norte de Santander. Y le envío las guías. Las guías, sí, ya llenas, se las envió a ella. Y ella siempre me pone un dedito. O sea, que significa que ya la recibió. La recibió y la revisó. Bien, perfecto. Perfecto. Ustedes ya saben. Sí, o si no, le preguntan a su coordinadora. Ella le dirá, me lo envían a tal lado. Gracias, campeón. Señor. Ah, está hablando un bebé. Qué pena, profe. No, tranquila, tranquila. En todo caso. Profe. Dígame. Para los del municipio de Colombia, Huila. Y tengo entendido que estas tareas se le presentan a su merced. En la clase siguiente. Que a la coordinadora solamente se le envían las guías. Y eso que usted dice en clase se le entrega a usted en la clase siguiente. Ah, bueno. Bueno, listo. Yo por eso, el día de hoy cuando empezamos, les pregunté por la tarea. De quienes la habían hecho y que me la fueran diciendo, ¿sí? Es decir, a mí lo que me interesa realmente es que ustedes asistan y que estén entendiendo lo que yo les digo. Y que me participen en la clase. Para mí eso es lo más importante. Sí, profe, a mí me parece también igual porque así ya usted va sabiendo que ya uno va entendiendo lo que usted le está explicando a uno. Así es, así es. Y ahorita entonces voy a seguir con los de ciclo 5 y ciclo 6. Bueno, profe, muchas gracias. Que le vaya muy bien, profe. Muchas gracias. Bueno, no, disculpe. ¿Alguien tiene una pregunta por ahí? Sí, profe, el link de la asistencia no sale. ¿Cuál es la pregunta? El link de la asistencia no sale. No me sale el link de la asistencia, profe. No le sale, espérame. Ahí está, ahí está. Yo ya lo llené, ahí está. Yo realmente ya lo llené. Espéreme, miro a ver qué pasa. Profe, yo ya lo olvido publicar en el chat. ¿Sí? Sí, señora. Espéreme, miramos a ver qué sería lo que pasó. Ah, pero ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Buenas noches, aló. Buenas noches. Quiero hacer un comentario. Sí, señor, cuénteme. Mi nombre es Jenny Carolina Pacheco. Sí, señora. Es que lo que pasa es que yo tengo discapacidad visual. Sí, señora. Y yo, pues, quisiera pedir como una ayuda de algún compañero que me quisiera colaborar con Ayudame. O sea, responder lo de las guías. Porque realmente, pues, a mí me queda un poquito difícil. Porque lo que pasa es que yo, pues, no poseo computadora. Y por otra parte, la letra es algo pequeña y yo no la alcanzo a ver. Pero su merced no está ahí con alguien. Porque normalmente ustedes están con un cuidador, ¿no? Pues, que a veces el cuidador no está presente. Ya. Y entonces, pues, tengo esa complicación. Y su merced ha hablado con la coordinadora a ver cómo le puede colaborar. Pues, que yo le he hablado a ella porque yo no tengo la computadora. Porque eso, la computadora se le instala a un lector. Y, pues, no lo tengo. Pues, no la tengo, mejor dicho. Entonces, pues, a mí se me complica mucho responder las guías. ¿Y su merced cómo se llama? Jenny Carolina Pacheco. Jenny Pacheco. ¿De dónde me estamos hablando? ¿De Cúcuta, Norte de Santander? De Cúcuta. Ah, bueno. Déjeme, yo pregunto aquí en la central a ver qué me pueden decir. ¿Listo? Bueno, profe, muchísimas gracias. Lo agradezco. Como se puede comunicar con su merced. Bueno, yo me despido. Que tengan una feliz noche. Que descansen. Y muchas gracias por asistir. Gracias, profe. Yo la bendigo. Yo ya llegué a la próxima. Bueno, bendiciones para todos. Bueno, bueno, sí, señora. Buenas noches. Bueno, una feliz noche para todos. Que descarguen. Buenas noches, profesora. Compañeros. Dios te bendiga, mi profe. Gracias, igualmente. Bendiciones. Buenas noches, profe. Gracias. Patricia. A ti. A ti. ¿Patricia? Patricia. Sí. ¿Qué es eso? No te serene. Cierren los micrófonos, por favor. Ahora no saben tu nombre. More. Está re grande. Gracias. 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 Gracias.